Señor director, a segunda hora tenemos la periodista Anibelca Rosario. Irachó, ponte en esto, Irachó. Irachó, ponte en esto. La periodista Anibelca Rosario en una entrevista sobre sus aspiraciones ante la Junta Central Electoral como miembra o miembro, mejor dicho. Y así que estaremos conversando con ella. Miren, quiero conversar y presentar, señor director, lo que fue la rueda de prensa con la gobernadora de la provincia de Duarte, la señora Xiomara Cortés. Así que vamos a ver esta pregunta, señor director, que yo le realicé a la gobernadora. Eso fue esta mañana calientito. Así que adelante. Sí, porque me dijo que quizás una de las primeras vamos a hacer nosotros. Porque él dijo, y otras. Y era Dios que sí. Sí, buenos días, amigos, compañeros de la prensa. Gracias, gobernadora, por la invitación. Creo que una iniciativa muy bonita de que esté sentada juntos con nosotros en vez de estar en una mesa principal. Gobernadora, dos preguntas. Recientemente le hicimos una entrevista a la gobernadora, a su colega de la Vega, la señora Altagracia, y le hacían la pregunta sobre declaraciones que ella dijo que todos los compañeros del PRM iban a estar nombrados y que los del PLD iban todos para afuera. Y le formulamos la siguiente pregunta de que si ella estaba recibiendo presión de los compañeros para que fueran nombrados en su gestión como gobernadora. Quiero preguntarle a usted si usted ha recibido presión porque sabemos que los compañeros del PRM están presionando porque muchos todavía no han sido nombrados. Y la segunda pregunta es, todos los comunicadores, la mayoría que estamos aquí presentes, hemos estado preocupados por el amigo, el coronel Sierra Diffo. Antes de usted conversar con nosotros, Eracema hizo alusión, Mario Rodríguez también en su programa, y algunos nos hemos hecho eco, sobre el ascenso del coronel Sierra Diffo. En este momento nuestra plaza está sin general y es un llamado que hacemos nosotros los comunicadores y la Fuerza Viva. Usted como gobernadora, representante del Ejecutivo, ¿qué nos puede decir sobre la situación de Sierra Diffo y sobre que no tenemos general a tres días de haberse trasladado el general que estaba en la plaza, Alberto Tópez? Gracias. Fíjate, con respecto a eso, yo estuve conversando ayer en Interior y Policía y le estaba notificando que no teníamos general. Entonces me dijeron que enviara una comunicación con respecto a eso, pero que próximamente ya es posible que ya tengan un elegido. Pero todavía no lo han confirmado, porque el ministro está un poco delicado y está en su casa, pero ya prontamente ya se va a integrar a la actividad. Es decir que ya en esta semana es grande posible que ya... ¿Es cierto que han seleccionado varios generales y han rechazado venir aquí a trabajar a la plaza? No, 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 eso no es cierto. Todavía no se sabe cuál es el que va a llegar a la plaza. Si mañana yo voy para Santo Domingo y ahí investigaré cuál es la situación. Y sobre Sierra Diffo, sobre el ascenso que estamos pidiendo los comunicadores. Todavía no tengo conocimiento sobre el ascenso de Sierra Diffo. O sea, es una solicitud que estamos haciendo. Ok, pero todavía no tengo conocimiento sobre eso. Y ahora yo sé que ustedes están solicitando Sierra Diffo. Ah, bueno, pues formalmente ya... Yo no tenía conocimiento de eso. Porque Sierra Diffo es mi amigo. Eso es lo que él quiere como gobernadora, que usted lleve la propuesta de la inquietud que tenemos de que ese ha ascendido, pero que también sea el que está en la plaza. No, 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 no. Y sobre la presión de los compañeros para ser nombrados. Sobre la presión de los compañeros, yo tengo para decirle que nuestro presidente, Luisa Binader, siempre dijo que este era un gobierno del cambio. Donde una persona que hiciera su trabajo, no había por qué cancelarlo. Los compañeros, por lo menos a mí, no me han hecho ningún tipo de presión. Porque yo tuve una reunión con todos los presidentes del partido, de toda la zona, explicándole que había que darle tiempo al presidente, como él dijo, que le dieran los tres meses de transición. Es decir, que ya hicimos un levantamiento, porque eso fue con lo que yo me comprometí con los compañeros. Se hizo un levantamiento por zona. Ya hemos trabajado con 10 zonas. Esperamos trabajar el juego con los municipios y los distritos para terminar el viernes, y ya la semana entrante, comenzar a mandar las recomendaciones. Es decir, que aquí creo que los compañeros están claros de que eso no es de hoy para mañana. Es decir, nosotros hemos hecho todo el trabajo, lo que también espera es que en Santo Domingo nos envíen para todas las recomendaciones que hemos sellado. Pero aquí creo que está todo tranquilo, porque los compañeros tienen que saber que eso toma su tiempo. Que el presidente tomó posición en situaciones difíciles, como saben ustedes. Pero se está trabajando y creo que todos van a ser nombrados. Muy bien. Ahí escuchamos la pregunta que le formulamos sobre el tema de los compañeros del PRM, que la semana pasada tuvimos la visita de la gobernadora de la Vega, la señora Altagracia, que decía que sí, estaba recibiendo presiones, pero que estaban trabajando para poder complacer y poner a trabajar a su compañero. En el caso de Xiomara, perdón, de Cortés, la gobernadora de la provincia de Duarte, acaba de decir que van a ser todos nombrados. En el caso de la provincia de Duarte, tengo entendido que todavía hay muchos empleados que pertenecen al partido de la liberación dominicana, PLD, que están normalmente trabajando, pero ya ustedes vieron que ella está esperando que le llegue la orden de los ya currículos que se han enviado para comenzar a nombrar a sus compañeros del PRM. En cuanto a lo que es la plaza de la división nordeste de la Policía Nacional, que a tres días de haberse trasladado el general Alberto Ten, quien fingía como comandante de la zona, todavía no tenemos designado un encargado de esa plaza. Se dice que han mandado ya unos tres generales que han rechazado y han dicho que no, que no le interesa ni le conviene esta plaza de San Francisco de Macorís o del nordeste del país. Entonces, es un poquito delicado. Es un grupo de comunicadores, entre ellos nosotros, nos hemos hecho eco de que el coronel Sierra Diffon, con más de 20 años, con el mismo rango, debería ser ascendido a generar y entregarle esa plaza, ya que la conoce al dedillo, tiene la experiencia, la preparación, el conocimiento, y en vista de que nadie quiere la plaza de la división nordeste de la Policía Nacional, pues, ahí está el coronel Sierra Diffon. Ojalá que la gobernadora se haga eco, ya que es la representante del Ejecutivo, del presidente Luis Abinader, y también, directamente, se reporta a Interior Policía, con el ministro Chubasque, que son los que tienen que intervenir para el posible ascenso del coronel Sierra Diffon y para posterior entregarle la plaza. Pero bien, vamos a ver y vamos a darle seguimiento a ver qué va a suceder en esa provincia de la República Dominicana. Nosotros vamos a un corte, señor director, luego del corte, ya tenemos a nuestra invitada central, la periodista Nivelca Rosario, que nos va a hablar sobre sus aspiraciones para pertenecer al pleno de la Junta Central Electoral para el próximo ecuatreño. Así que vamos a ver cuáles son los puntos que ella propone, además de su presentación que hizo ante el Comité Evaluador para seleccionar a los miembros de la Junta Central Electoral. Pero eso es luego de la pausa. Así que no le cambies, recuerda que esto es el toque de mediodía. Agradecemos a todos nuestros televidentes de Canal América. Ya llegamos al final, solamente una hora tenemos de conexión de 11 a 2, pero continuamos por esta plataforma de Telenor Canal 10 y Canal 310. Luego de la pausa, seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!